¡Oh! ¡Dónde se esconde! ¡En el centro de mi cabeza! ¡Si me encontrara! ¡Holví a ser de verdad! ¡Que me tiras solo por mirar! ¡Y no va a ningún lado! ¡Que me tiras de verdad! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a ver! ¡Muy bien! ¡No va a ningún lado! ¡La vida! ¡Dónde se esconde! ¡Oh, mi bien! ¡No va a ser! ¡O, no va a ser! ¡No va a ser! ¡Azlan va, ya verla, no la pasan! ¡Gracias! 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 ¡Amen! 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 Pienas, papeles, tijeras que contagian con este color yo ya recuerdo recuerdo que el sabor ¡Viva! aaaaah ¡Viva! ¡Viva! ¡Dos TV revistamos! ¡Amen! ¡Dos TV revistamos! ¡An Es Navidad! ¡Dos TV revistamos! ¡Zachaprienamos! ¡Viva! Gracias por ver el video.